Dos días pasan y tu corazón está encerrado en la prisión Condenado por robarnos a mí y a diez hombres el amor Por secuestro de ilusiones, engaño y extorsión La gente muere y tu corazón está encerrado en la prisión Los horarios de visitas están llenos para ti De todos los hombres que dejaste malheridos por ahí El mayor visitante es mi tonto corazón Los niños corren y tu corazón está encerrado en la prisión Tráfico de sentimientos, homicidio, rebelión Ataque a mano armada, armada de traición Concierto para enamorar, torturas de pasión Pagaría cualquier fianza para que volvieras a matar mi corazón Me atacaste con arma blanca, negra, roja, verde y gris Más de noventa delitos y yo siempre estuve ahí Esta vez no hubo Batman para salvarnos del terror Los días pasan y tu corazón está encerrado en la prisión Tráfico de sentimientos, homicidio, rebelión Ataque a mano armada, armada de traición Concierto para enamorar, torturas de pasión Pagaría cualquier fianza para que volvieras a matar mi corazón Tráfico de sentimientos, homicidio, rebelión Ataque a mano armada, armada de traición Concierto para enamorar, torturas de pasión Pagaría cualquier fianza, pagaría cualquier fianza Pagaría cualquier fianza para que volvieras a matar mi corazón Ataque a mano armada, armada de traición Estoy parado en un callejón A cinco pasos de su puerta La noche es fría y temo que regresaré de vuelta Ella no me conoce aún Pero hemos estado cerca Chapeando seis horas al día Creo perdí la cuenta Para ella soy solo un amigo Más no puedo seguir escondido Tal vez el frío me dé fuerza Si yo se lo digo ¿Cómo le digo que soy yo? Que sin querer le di otro nombre ¿Cómo le digo que en mi letra Un gran amor se esconde? ¿Cómo le digo la verdad? Que yo no tengo nada Que yo no soy de sociedad Pero por ella doy el alma ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? La luz se enciende en el corredor Presiento y se abrirá la puerta Entre el miedo y el valor Creo ver su silueta ¿Cómo le digo que en mi letra? ¿Cómo le digo la verdad? ¿Cómo le digo la verdad? Que yo no tengo nada Que yo no soy de sociedad Pero por ella doy el alma ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo que por ella yo muero? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? Que yo la quiero ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? La verdad, que yo no tengo nada, que yo no soy de sociedad Pero por ella doy el alma, como le digo, como le digo Que sin querer